Seguimos reivindicando el cercanía Villa del Río, Palma del Río y seguimos reclamando el Córdoba al Morchón como tantos años llevamos haciendo. Sin embargo, curiosamente aparece 11 millones de euros para el Baipá Sevilla-Málaga, ese regate que quieren hacer para no pasar por Córdoba, un regate que ahorraría aproximadamente 10 minutos en el recorrido o 15 minutos y que posteriormente, bueno, pues primero dejaría que gente pasara por Córdoba, que yo creo que eso es fundamental siempre para nuestra ciudad y segundo, bueno, pues que es una inversión innecesaria por 15 minutos de ahorrarnos 11 millones de euros. La economía garantiza el pan, el trabajo, el techo, la dignidad de los trabajadores y trabajadoras. Y en ese sentido estamos muy orgullosos de la subida del salario mínimo, que es una medida que es claramente fruto del impulso de Unidos Podemos. Fijaros, el salario mínimo en el año 2010 estaban 633 euros, en el año 2011 641, 2012 queda congelado 641, 2013 sube 4 euros 645, 2014 se vuelve a congelar 645, 2015 sube 3 euros 648, 2016 sube 7 euros 655. Creo que son 27 euros en 7 años, desde Zapatero a Rajoy. Este año pasa de 735 a 900 euros. En un año hemos subido 165 euros el salario mínimo frente a los 27 euros que subió en esos 7 años. Pero el gráfico habla por sí solo del subidón que damos al salario mínimo. No hay ningún plan de industrialización, por lo tanto, una vez más la comarca del Guadiato se queda fuera de todo lo que tiene que ver con los mineros y se queda fuera de toda esa reivindicación histórica del despoblamiento, de lo que supone la falta de empleo, lo que supone la falta de oportunidades, lo que supone, bueno, pues la falta de desarrollar la vida felizmente cualquier joven o cualquier persona mayor en la comarca del Guadiato fundamentalmente. Y, bueno, pues pasamos, como digo, a ser la provincia más olvidada desde el punto de vista del foco del empleo. ¡Gracias!